La comunidad de Notion Bogotá estaba organizando un meeting con una de las embajadoras directas de la marca y decidió invitarme para participar de él cuando estaba por esa ciudad. Así que aquí les dejo todo lo que vi allá, que realmente fue muy revelador y también les cuento un poquito más de este software y cómo lo utilizo yo, que posiblemente también te sirva a ti bastante. Arrancamos. Como ya les dije, utilizo este programa bastante, bastante para lo que es la organización de mis videos, o sea, para literal los videos de este canal o que estás viendo ahorita mismo y también lo utilizo para trabajar proyectos con clientes. Cuando me invitaron dije, hey, ¿por qué no? Si literal este software lo utilizo bastante, vamos a ver qué tienen que decir, de qué va esta reunión. Pero antes de hablarte de todo eso, de cómo lo utilizo y de lo que vi en esa reunión, quiero hablarte un poquito de Notion. Notion fue fundada en el 2016 por Ivan Sao y Simon Last. La idea surge a partir de la experiencia de Sao como diseñador y desarrollador de productos, ya que él se dio cuenta que la gran mayoría de herramientas que utilizaba no estaban diseñadas para trabajar juntas de una manera efectiva. Y entonces decidió desarrollar una solución que unificara la creación, edición y organización de contenido en un solo lugar. Ya sabes de dónde salió Notion, esa idea de crear algo que ayudara a todo, a unificar todo. Ahorita les quiero contar más o menos, de forma muy breve, cómo es que yo lo utilizo para la creación de contenido. Y ojo, más adelante sacaré una plantilla de eso para todo aquel que le parezca útil y desearía utilizarla. Ok, esta es la forma en que yo lo utilizo. Para manejar el canal de YouTube voy a agregar una idea de algún video que tengo. Esta idea la clasifico en diferentes categorías. Primero que todo, si lo coloco como solo una idea, para grabar, edición, terminado, etc. También le agrego un tag a esta categoría, ya sea de video, software, fototip, videotip, redes sociales o equipos. Determino el formato, si esto va a ser un video largo o un short reel. Y si esto es un contenido orgánico o es patrocinado por alguna marca. También con dar un solo clic ya me aparecen todas las secciones que debo desarrollar del guión para este video en YouTube. Y de esta manera voy armando el guión y los requerimientos técnicos que necesite para completar el video. Esa es la forma en la que vengo utilizando Notion y pues sinceramente me ha ido súper bien. De verdad que la organización es espectacular. Pero ese día en el meeting me di cuenta que Notion, o sea, su potencial es gigantesco. Y que yo apenas estoy viendo ni siquiera la punta del iceberg. O sea, yo no sé qué estoy viendo. Todavía no estoy viendo el iceberg. A ver, resulta que todo eso que estoy haciendo lo puedo compartir con colaboraciones, pues. Puedo hacer colaboraciones de manera en vivo, a tiempo real. Que si lo comparto con alguien que esté también haciendo un video conmigo, él cambia una coma y yo lo veo enseguida. Siempre y cuando hay internet, por supuesto. Y me parece súper, súper brillante. De hecho, algunos de los que estaban allí presentes comentaron que incluso la utilizan para hacer facturación. Lo cual me pareció brutal. El meeting comenzaba explicando qué es Notion. Que por eso fue que decidí hacerlo ahorita en el inicio de este video. Y de allí seguía la sección de presentación de la embajadora. En este caso estamos hablando de Roxana, que resulta que básicamente casi que todo su trabajo va basado en Notion. O sea, se encarga literal de incluso crear funciones o soluciones en base de Notion para otras empresas, para otras compañías. Y simplemente me pareció genial. O sea, nos mostró todo el workflow que utiliza para manejar sus clientes y sus proyectos. Desde los presupuestos, hacia dónde van los presupuestos, qué personal va a estar encargado de gestionar ese proyecto, el tiempo de consumo, de horas de trabajo que le puede llevar eso a cada uno de los miembros del personal. O sea, ella podía darse cuenta incluso quién está libre y quién no, o quién está ya terminando algo para entonces poder asignarle un nuevo proyecto. Incluso tenía una base de datos de todas las licencias que utiliza para la compañía, quiénes utilizan cada una de las licencias y por supuesto cuánto salen cada una de las licencias. Sumamente impresionante. Porque una cosa es que tú sepas que estás utilizando un software, pues sí, que está cool y te soluciona. Pero otra cosa es ver todo lo que puedes lograr con ese software y todo lo que tienes por aprender. Eso a mí personalmente me gusta muchísimo. Luego de eso se fueron presentando cada uno de los cracks, porque literal puros cracks había en ese meeting. Empezaron a explicar para qué utilizan Notion, los que ya más o menos tenían preparado o tenían acceso a su plataforma. Entonces la fueron mostrando en vivo. Y los que no, simplemente íbamos comentando a qué nos dedicamos y más o menos cómo utilizamos la plataforma. Por lo menos de manera descriptiva. Realmente fue demasiado genial es de esas informaciones que te llegan y te abren los ojos bastante porque te das cuenta de todo el potencial que hay. Incluso me di cuenta de algo que yo no sabía en lo absoluto, que puedes vender plantillas, que puedes vender información en páginas complementarias, así de Notion, estructuradas en Notion, pues. Y todo eso tiene un mercado bastante, bastante grande. Lo más cool de todo es que Roxana, la embajadora de la marca, ya nos dijo que próximamente, entre mayo y junio, va a estar saliendo Notion en español, lo cual va a estar súper, súper genial para aquellos que, pues, lo quieren tener en su idioma nativo. Realmente me la pasé muy, muy bien en ese meeting que hicieron la comunidad de Notion Bogotá. Quiero darle las gracias a Sebastián, primero que todo, que fue el que organizó todo eso, por invitarme, por tomarme en cuenta. De la que fue súper, súper cool, cómo se dio todo, la comunicación, todo fue genial. A Roxana también por toda la presentación que preparaste, por ser transparente con tus conocimientos y poder, pues, abrirnos los ojos a muchos. Otros me di cuenta que también estaban en esos niveles todos pro, pero por lo menos a mí me sirvió bastante porque había un montón de cosas que no conocía, que aún no conozco y que estoy en el estudio para conocer. También un saludo muy grande a todos los que participaron de ese meeting, verdad, personas súper, súper geniales. Y, bueno, también voy a estar haciendo un par de videos tutoriales un poco más avanzado, un poco más a fondo de lo que se trata esta herramienta, de cómo la puedes integrar con la creación de contenido, porque creo que va muy, muy de la mano. Sobre todo si tienes que trabajar con clientes, con otras personas, requieres aprobaciones, etcétera, pues, me di cuenta que se puede hacer muchas cosas geniales con eso. Ya con esto terminamos el video, de verdad que fue súper cool ese meeting allá, todo lo que aprendí. Y, bueno, quería pasarles un poquito de esa información, como esa chispita de, hey, si estás utilizando Notion, tienes un tremendo programa, empieza a meterle mente. Y si no lo estás utilizando, y te parece que puede servirte para algo, bueno, ya sabes, está súper, súper cool. Abajo les dejo unas páginas con recursos que puede servirle. Y antes de finalizar, quiero hacer un disclaimer. Notion, ni Notion Bogotá, ni nadie me ha pagado por hacer este video. Simplemente lo he querido hacer para compartir con la comunidad de este canal un poquito de conocimiento, y si a alguna persona le sirve, así sea uno solamente, pues ya es ganancia. Así que nos vemos en el próximo video y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!